Este fin de semana la muerte de Christian Bach conmocionó al público mexicano, pues a pesar de ser argentina, la actriz desarrolló su carrera en este país. Aunque algunos imaginaron que sus restos serían devueltos a su país natal, se confirmó que no será así. En una emisión de hoy se dio a conocer que la familia Zurita Bach conserva por ahora las cenizas de Christian en su casa de la Ciudad de México. Sin embargo, tiene planeado trasladar los restos de la actriz a Torreón, lugar de nacimiento de Humberto Zurita, esposo de Christian Bach, en donde serán depositados en un nicho familiar. El esposo de Bach compartió un mensaje en Instagram para agradecer las muestras de apoyo del público y para anunciar, gracias, muchas gracias a todos de sus palabras de aliento para mí y mis hijos, verdaderamente. Sentimos el amor y el respeto que rodeo a Christian, a través que son miles y difícil de poder contestar. A cada uno, reciban nuestro agradecimiento por su amor y respeto a mi familia. SIC, tras anunciar la muerte de Christian Bach, usuarios de redes sociales, así como amigos de la actriz, lamentaron la partida de la estrella de televisión. Una de las telenovelas que más éxito tuvo en la que participó Christian Bach fue Los Pobres también lloran, en la que compartió créditos con Edith González, una de sus más grandes amigas y quien en redes lamentó el deceso, de la actriz. El último proyecto en el que se vio a Christian Bach, fue en 2014 en La Impostora, drama en el que interpretó a Raquel Altamira. Fuentes, Instagram y quien fotos, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!